Este jueves a las 21.30 Lo voy a extrañar mucho Él siempre va a estar con vos, lo sabés eso, ¿no? Si se entera Mariano, se entera Lucía ¿Y qué tiene? Que acaba de parir, no le puedo contar eso ahora Decirle Mariana a Lucía y Lucía a Mariana No le digas así ¿Vos las anotaste con estos nombres? Plastifiqué todo, hice todo, todo eso va Lo tenés que tratar, nada más El problema sos vos ¿Qué piensas? ¿Que voy a ser una mala madre? No, sabía que ibas a decir eso, no Me siento un poco responsable también de haberle insistido a ella Que se la juegue ¿Qué? ¿Responsable? ¿Que se la juegue por amor? Las Estrellas Este jueves a las 21.30 Prendete al 13